Miren, el problema de ADECOCA no es solamente un problema de naturaleza política u orgánica, tiene varias aristas, es un problema inclusive económico, político, tiene trascendencia a todo nivel. Es importante generar espacios de diálogo, espacios que nos permitan justamente pacificar esta situación. Entendemos que hay algo avanzado, vamos a continuar con la labor de justamente tratar de lograr esa pacificación, una concertación que se logre al interior de esa institución, de esa organización. Definitivamente, ya hemos dicho inicialmente, a partir de este momento nosotros vamos a aperturar las puertas de la Defensoría del Pueblo, de tal manera que vamos a proceder a la investigación de todas las situaciones que puedan generar vulneración de los derechos humanos. El punto en los hechos del 2019 está en que se han, ha habido hechos que se han vulnerado, han vulnerado derechos humanos. Y desde la perspectiva institucional, efectivamente a nosotros nos interesa que se puedan esclarecer esos hechos y se puedan esclarecer los daños a las víctimas. Eso es lo más importante independientemente del concepto que se pudiese realizar sobre esos hechos en forma ya genérica.